...y usted de López, con esta intención, quiere ofrecer un terreno en el lado de Echar en Llave, ¿verdad? Y una casa que él estaba construyendo, que tiene un 40% de avance, y son 76 viviendas, pero en el guapo. Esto con la finalidad, como usted está indicando, de que se lo hiciera llegar, ¿verdad? Cómo no. ¿Quién quiere ir a vivir al guapo?